Inigualable e incomparable Ella es Angélica Gómez El Orgullo de Huancayo Desde que tú ya no estás Mi vida ya no es vida Todos los días pienso en ti Sin ti no puedo vivir Tu recuerdos me mata Desde que tú ya no estás Mi vida ya no es vida Todos los días pienso en ti Sin ti no puedo vivir Tu recuerdos me mata Ya nada en mi vida es igual Yo ya no soy la misma No puedo olvidarte Siempre estás en mi mente Tu nombre yo pronunciaré Hasta el fin de mi vida Yo nunca te olvidaré Ya nada en mi vida es igual Yo ya no soy la misma No puedo olvidarte Siempre estás en mi mente Tu nombre yo pronunciaré Hasta el fin de mi vida Yo nunca te olvidaré Desde que tú ya no estás Mi vida ya no es vida Todos los días pienso en ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Tus recuerdos me mata Desde que tú ya no estás Mi vida ya no es vida Todos los días pienso en ti Sin ti no puedo vivir Tus recuerdos me mata Te登blad Ya nada en mi vida es igual Yo ya no soy la misma No puedo olvidarte Siempre estás en mi mente Tu nombre yo pronunciaré Hasta el fin de mi vida Yo nunca te olvidaré Ya nada en mi vida es igual Yo ya no soy la misma No puedo olvidarte Siempre estás en mi mente Tu nombre yo pronunciaré Hasta el fin de mi vida Yo nunca me olvidaré Nuestra gratitud inventa A la Orquesta Internacional Haces Herencia Musical Perú Con la dirección de Jorge Baina Siempre tú serás El único amor Que siempre estarás en mi corazón No te olvidaré Por donde tú estés Siempre vivirás en mis recuerdos Siempre tú serás El único amor Que siempre estarás en mi corazón No te olvidaré Por donde tú estés Siempre vivirás en mis recuerdos No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré